En la mañana empezamos nuestro bloque de médicos, Fernando, con un tema interesante para todas las personas, sobre todo para los varones. Para los varones, mucha atención porque estamos ya en el set justamente con el Dr. Gerson Mendoza, el ESEO, director médico de Perfection Capilar, que nos ha venido a explicar un poquito, Dr. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación, Fernando, muy agradecido por la invitación. Nos ha venido a explicar un poquito en qué consiste este tratamiento capilar o cirugía de transplante capilar. La verdad es que es algo, como lo mencionas, es un problema que acarrea muchos problemas a los hombres, pero también a las mujeres. Por ejemplo, justo acabamos de llegar de Cusco y la verdad que el público femenino ha sido más grande que el público masculino por la calvicie que se está presentando ahora, más en mujeres, que antes de repente no se tomaba en cuenta y ahora sí. Queríamos saber cómo es el procedimiento para que la gente pueda entender también. Correcto, ya el rubro capilar es algo que viene creciendo muy rápido, en verdad, muy rápido. Y ahora hay centros que se especializan solo en una cosa, a veces solo en consultas, solo en productos o solo en cirugías. Perfection trae una amplia gama de todo esto junto. ¿Qué significa? Hacemos diagnóstico, hacemos productos, hacemos cirugías y todos los tipos de cirugía. Ahora el cabello ya se puede recuperar de muchas maneras. Sobre todo el tema de la cirugía de transplante capilar, en la cual nosotros ya la practicamos ya hace más de ocho años, en donde lo que se hace es retirar cabello de donde tengo más cabello, que en este caso sería la parte posterior de la cabeza, y lo colocamos en la zona donde el paciente necesita. O sea, es con mi propio cabello. Correcto, por eso es que ya no hay rechazo. Antes se utilizaba de repente fibras sintéticas, pero ahora es de la misma persona, se consideraría un autoinjerto capilar. Claro. Ahora, doctor, ¿es necesario, digamos, raparse la cabeza para acceder a este tratamiento? Ya no. Justamente hace unos dos, tres meses ya la clínica trae a Perú la nueva técnica que se llama Long Fue, en la cual ya no rasuramos, sacamos el pelo largo y lo colocamos largo de igual manera. Y digamos, si tengo cabello también es posible hacer el trasplante, ¿no? Si aún la tengo. Ah, claro, sí, de todas maneras. O sea, una cosa es cuando el cabello está debilitado, lo puedo tratar, pero si ya tengo zonas que ya se perdió el cabello, lo puedo trasplantar de una zona a otra zona. Claro, cuando hay ciertos agujeros, ¿no? A veces hay personas que tienen ciertos agujeros en... Claro, hay agujeros porque de repente a veces la alopecia por estrés o temas de accidentes, porque muy pocos saben que las cicatrices ahora ya se pueden recuperar también. Personas que han tenido de repente cicatrices de niños y que no crece pelo encima de la cicatriz, ya se puede hacer un injerto capilar. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento con biofibras, por ejemplo? Por ejemplo, hay personas que ya sea por edad avanzada o por una calvicie muy agresiva, ya no tienen zona donante. En una segunda instancia podemos explorar pelo del cuerpo para poder retirarlo e implantarlo, pero si aún así no lo hay, existe algo que se llama biofibra, que es un pelo sintético, que se fabrica en el extranjero, se importa a Perú y se coloca como pelo natural. Y viene de todos los tipos, de tamaños, de colores, para el gusto de cada paciente, ¿no? Hay otra técnica, si no me equivoco, es el plasma rico en plaquetas. Correcto. Son parte de los tratamientos. Hay una gama muy grande de tratamientos y uno de los más conocidos es el plasma rico en plaquetas, que lo que usamos es la sangre de la persona. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de regenerarnos cuando nos cortamos. Entonces, nosotros obtenemos esa capacidad regenerativa y lo colocamos en el cuero cabelludo para que la persona realice una nueva regeneración de su cabello. Ahora, ¿cómo es el proceso de recuperación post-operatorio? Es más corto que una cirugía regular, ¿no? Una cirugía regular tres, cuatro, seis meses, dependiendo para que te recuperes. En el tema capilar, ocho exagerando diez días, no más. Eso, el tiempo que me va a conllevar, digamos, desde la consulta, desde la cirugía hasta el post, ¿no? Ah, correcto. O sea, hay pacientes, por ejemplo, tengo muchos pacientes extranjeros que ya están viniendo a Perú por esta opción, llegan y al día siguiente se operan y tranquilamente pueden viajar a las 24 horas haciéndole un seguimiento adecuado desde Perú hasta su país de origen, ¿no? Nos han mencionado por lo menos dos tipos de tratamientos, doctor. Pero, ¿cómo saber cuál es el indicado para los televidentes, por ejemplo, que nos ven? Lo primero, cuando acudan a una consulta, lo primero que tiene el médico que hacer, no solamente es mirar, sino hacer un examen. Hay equipos como los que tenemos acá, que se llaman tricoscopios, que nos permite a nosotros como médicos evaluar lo que a simple vista no vemos. Son cámaras digitales de aumento que nos permite tener las características adecuadas. Dependiendo del examen, yo realizo recién el protocolo de tratamiento. Ahora, para el público, no solamente estamos hablando del cabello, ¿quién es la cabeza?, sino también otro tipo de zonas, como las cejas. Y la barba, para los varones. En Perú, de repente, la moda también es que los varones quieren tener una barba abundante y todo esto, y a veces no les crece. Entonces, la solución es un implante de barba. Entonces, el cabello tiene la característica muy parecida a la barba. Entonces, sacamos injertos como si fuera para trasplante de cabello, pero lo ubicamos en la zona de barba. En ese caso, ya no sería, digamos, el cabello natural mío, sino sería... No, el de la persona. Simplemente sacamos el cabello de la persona y lo colocamos en la zona facial de barba, y cuando queremos hacer implante de cejas o trasplante de cejas, seleccionamos los pelos que se parezcan más al pelo natural de la ceja. Entonces, digamos, varones o mujeres que han tenido cicatrices, o de repente personas que antes se depilaba mucho y ya la ceja no crece, se puede implantar la ceja. Hace mujeres, me comentaba también. Correcto. El implante de cejas es bastante conocido en el tema de mujeres. Por ejemplo, no hay forma de generar, si no fuera por la pintura o el lápiz que se usa, mejor es colocar un pelo natural. ¿Hay tratamientos sin cirugía para...? Sí, hay bastantes tratamientos, pero como lo comentaba, va a depender del diagnóstico. Si yo tengo un pelo adelgazado, pequeño, tipo un vello de los brazos, yo le puedo dar un tratamiento y regenerarlo. Pero si es una zona calva, lamentablemente ya lo único que queda es hacer un implante o trasplante capilar. Y si hablamos de porcentajes, doctor, en nuestro país, ¿cuál es la población que más acude a este tratamiento? Hace más o menos cinco años hubo una estadística. De diez hombres, ocho sufren de calvicie. Y de estos ocho, cuatro recién ingresan a un tratamiento. Pero esa estadística ha cambiado, porque en la actualidad, yo tengo siete, ocho años en este rubro, veíamos pacientes de 40 años para arriba. Y eso ya no sucede. Tengo pacientes desde los 16 años con problemas de calvicie. Justamente esto es algo ya de que el envejecimiento se ha acelerado o con la carga genética se está volviendo cada vez más fuerte. Aparte de que también es producido por diversos factores como el estrés. Exacto. El estrés acelera la presencia de genes negativos. Y lo otro es mujeres, un gran porcentaje, por ejemplo, una enfermedad muy conocida de mujeres es el ovario poliquístico, que muy poco se sabe que genera calvicie. Ah. Y la mujer cuando entra a la menopausia también me va a generar calvicie. O posparto también. Posparto se cae el cabello y ya las mujeres que tienen hijos saben cómo es este. Es algo muy delicado y les alarma bastante, ¿no? Correcto. Doctor, nos están preguntando cómo se puede sacar una cita para ver los tratamientos a los que se pueden... En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Perfection Capilar, tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok, o pueden comunicarse al número 913-569-308. Y también informarles que Perfection tiene sedes a nivel nacional. Estamos en Lima, la sede central. En el norte tenemos Trujillo, Cajamarca y Piura. Y en el sur, Cusco y Arequipo. Y recordarles a nuestros amigos de Iquitos que este 22 y 23 de agosto estamos llevando la campaña por primera vez a Iquitos. Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias entonces al doctor Gerson Mendoza, sedeo director de Perfection Capilar. Ya tienen ustedes todas las opciones, sobre todo los varones y las mujeres también, Tifa. También, así es. 9 y 50 de la...